KatiaVlogs está triste por César Pantoja, por Daniel Fraga o qué es lo que le está pasando. Juan de Dios Pantoja está trabajando ya en un nuevo proyecto, quizá un nuevo vídeo musical, una nueva colaboración, un nuevo vídeo para su canal de youtube, para el canal de Kimberly Loaiza. ¿Qué será todo esto? ¿Y Kimberly Loaiza defiende a Kenya Oz por críticas hacia su cuerpo? Sí, no. Te lo comparto a continuación, así que ahora sí, vamos para allá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés teniendo un excelente sábado y el día de hoy te voy a compartir unas noticias muy, muy rápido para que estés bastante enterado. Son bastante interesantes, así que te recomiendo que las das completas para que estés muy, muy bien enterado, ¿ok? La primera sería esta, que como estás viendo aquí, pues está Juan de Dios Pantoja con su estilista. Bueno, te lo pongo para que veas. Llegando y trabajando. ¿Sí o no, loco, Vico? Sin respirar, aquí es así. Aquí es purosal. Son unas máquinas. Máquinas de jale. No me quejo. Ah, sí. Bueno, como puedes ver, Juan de Dios Pantoja regresó a CDMX y ya se está haciendo una especie de cambio de look ahí con su estilista, pero lo interesante de esto es que también Kim Chantal fue, pues, hacerse un cambio de look o algo así, como estás viendo aquí. Visitando a las estrellas, claro que sí. Ya te extrañábamos. Cada vez que los dos nos vemos más guapa, más guapo. Vemos looks. Más jóvenes, que comen. Pasen la receta, porfa, güey. Y bueno, hasta aquí, como te puedes dar cuenta, fue Juan de Dios Pantoja y Kim Chantal el mismo día, hacerse un cambio de look. Entonces, pudiera ser que se venga un nuevo video del Fénix Team o quizá fue pura coincidencia y quizá Juan de Dios Pantoja fue, pues, por su parte, no sabemos, pero puede ser que Juan de Dios Pantoja esté trabajando en un nuevo video musical, una nueva colaboración o quizá un nuevo video del Fénix Team. No lo tenemos muy seguro, pero como estás viendo aquí, algo prepara Juan de Dios Pantoja, así que nada más nos toca esperar. Y bueno, así, entre otras noticias en cuanto a Katia Vlogs, lo que te estaba comentando, y es que últimamente Katia Vlogs la hemos visto, pues, como un poquito melancólica, un poquito como triste, la verdad se le ve como que muy sentimental. Yo personalmente espero que Katia Vlogs no esté pasando por ningún problema, que esté muy bien, pero como te puedes dar cuenta en esos, pues, tweets que ha puesto últimamente, pues la vemos como que muy melancólica, dejando ahí algunos mensajes que no sabemos para quién sean, como te puedes dar cuenta. Entonces, últimamente la vemos muy como, pues, muy sentimental, como te vuelvo a repetir, espero que no tenga ningún problema, pero te puedes dar cuenta en todos esos tweets que está como que, pues, un poquito sentimental, un poquito melancólica, esperemos que esté bien, no sabemos si sea, por ejemplo, por César Pantoja, por Daniel Fraga, o quizá sea por alguien de su familia, quizá ya, pues, internamente no se siente bien, no lo tenemos claro, pero como te puedes dar cuenta, pues esos tweets son muy profundos, muy sentimentales, entonces, esperemos que sea simple coincidencia y que Katia Vlogs no tenga ningún problema, que esté bastante bien, así que Katia Vlogs, si llegaras a ver este video, pues, recuerda que no estás sola y, pues, échale muchísimas ganas y no estés triste, todo va a estar bien, así que sigue fuerte Katia Vlogs. Y bueno, así para concluir el video, yo te comentaba que Kimberly Loiza posiblemente defendió a Kenia Vlogs de críticas, así es, y como te puedes dar cuenta aquí, Kimberly Loiza tuiteó lo siguiente que dice, de verdad la gente sigue criticando físicos, y hasta ahí decimos, ok, fue un simple tuit, etcétera, pero, pues, estuvo yendo esta foto muy, muy fuerte ahí en Instagram, entonces yo dije, ok, podría tener algo que ver, y como te puedes dar cuenta, aquí es una foto de Kenia Vlogs que subió la cuenta que se llama Suelta la Sopa TV, esa se llama la cuenta, donde básicamente felicitaban a su premio MTV Miao, de Econo Miao que tuvo, la estaban felicitando, etcétera, y entre eso, pues, esos comentarios que estás viendo aquí, eran los que recibía Kenia Vlogs, donde la criticaban por su cuerpo, por su forma de vestir, por el programa, todo criticaba a las otras personas, obviamente había algún comentario positivo, pero el 90% de comentarios eran negativos, como lo que estás viendo ahí, criticando el físico de Kenia Vlogs, criticando, pues, su vestimenta, y, pues, todo en general, entonces, yo me puse a pensar si quizá Kimberly Vlogs estaba defendiendo a Kenia Vlogs de alguna forma, será simple coincidencia, sí, no, pero, pues, cuando menos es bastante, bastante extraño, ¿no crees? Así que, bueno, como viste, fue un video bastante rápido, nada más para informarte lo que anda sucediendo el día de hoy, sábado, espero que hayas disfrutado este video, y tú comentame aquí abajo, ¿qué piensas de todo esto? ¿Crees que Katia Vlogs esté triste por César Pantoja, por Daniel Fraga? ¿Crees que tenga un problema personal o familiar? ¿Tú qué piensas de todo esto? Y, bueno, espero que te haya gustado el video que te traje el día de hoy, recuerda que si te quieres enterar de las últimas noticias y novedades de todo el Team Jukilop, lo vas a hacer aquí, en este canal, lo único que tienes que hacer es suscribirte, activar la campanita de notificación, y te van a estar llegando todos nuestros videos, recuerda que yo soy Diotper, y yo estoy aquí para informarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!